El gobernador Cuitláhuac García Jiménez visitó este viernes la localidad Coyolillo, municipio de Actopan, donde la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas construye pavimento hidráulico en las calles José Faortiz de Domínguez y poeta Jesús Díaz. Queremos nosotros corresponder con nuestros pueblos originarios, fundadores de muchos pueblos, de nuestros pueblos indígenas, pero también afrodescendientes. Y entonces estamos tratando de que la infraestructura, sea las calles, el drenaje, el agua y otras cosas, la podamos hacer en concordancia, en apoyo mutuo con los alcaldes. En esta comunidad, las acciones consisten en 520 metros lineales de pavimento, colector pluvial y sanitario, red de agua potable, luminarias, guarniciones y banquetas, con una inversión de 15 millones de pesos y un tiempo récord de dos meses y medio en construcción. No solamente en Coyolillo estamos haciendo obra, estamos haciendo obra a la entrada de Paso de la Milpa para acá, en el espinal también estamos haciendo rumbo a Cetal, estamos haciendo también obra y así. Todo esto es gracias a que la gente de Actopan, el pueblo de Actopan, ustedes acá, sus padres, decidieron hacer la transformación en Actopan. Gracias. 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 Gracias.